calcular la fuerza de atracción gravitatoria lo vamos a simbolizar con f de dos objetos de masa nos da dos masas le vamos a llamar a la masa 1 al primero 2 mil gramos y la masa 2 el segundo objeto de 3 mil gramos están separado una distancia normalmente en gravitación usamos la r de 200 centímetros esto hay que llevarlo a kilogramos un kilogramo tiene mil gramos así que lo dividimos entre mil te va a salir dos kilogramos lo mismo aquí mil gramos abajo gramos para que se vaya con estos gramos no igual a un kilogramo entonces se van de tres mil entre mil que harían tres kilogramos debemos recordar la constante de gravitación universal que lo simbolizamos con la letra g mayúscula es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado y lo único que hacemos es agarramos nuestra fórmula f igual a la constante de gravitación aquí viene el producto de las masas entre su distancia de separación o radio si quieres al cuadrado muy bien la constante de gravitación universal tenemos 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado kilogramos al cuadrado la masa 1 2 kilogramos la masa 2 3 kilogramos y lo dividimos entre esta distancia que debe estar en metro hay que transformarlo un metro son 100 centímetros divide 200 entre 100 serían dos metros pero no olvides elevar al cuadrado porque la fórmula dice cuadrado ahora si observas kilogramos y kilogramos al multiplicar se hacen kilogramos cuadrados se va con este metro cuadrado se va con este de aquí y la fuerza te va a salir en newton porque obviamente nos queda la unidad de fuerza y que es el newton posteriormente hacemos el cálculo de 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicamos por 2 por 3 y lo dividimos entre el 2 al cuadrado que tenemos abajo esto nos da redondeado 1 por 10 elevado a la menos 10 newton y ahí lo tenemos el ejercicio resuelto no te olvides compartirlo el vídeo con tus amigos y compañeros y suscribirte a mi canal y ver una serie de vídeos relacionados al tema la lista de reproducción que te lo dejaré en la descripción